Campeones de League of Legends en 10 segundos Scanner, aparecen estos cristales por el mapa Le dan a Scanner, velocidad de movimiento y velocidad de ataque Tira un hielo gigante Si te pega un básico te tunea Hace daño a Nari y pega básicos con más fuerza Se pone un escudo y va súper rápido Te secuestra Ya que estoy acá aprovecho de hacer una pequeña actualización sobre la... entre comillas serie Hasta Blitzrank venía haciendo todos los videos en orden alfabético Pero vienen campeones que no me importan demasiado Entonces voy a cambiar el rumbo Y voy a hacerlo con los campeones que me pidan En este caso el primer campeón que me pidieron que haga fue Scanner Me lo puso este chico Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios